Perdón Perdón Sorrí, baby Hace rato Que yo debí Botar ese gato Una loba como yo No está pa' robar Una loba como yo No está pa' ti Pa' como tú Pa' ti como tú A ti te viene grande Por eso estás Con una igualitat y tú Chavi Y su sonora Chambacú E tu parte te mortifique Mantigue, trague, trague, mantigue Yo contigo ya no regreso Ni que me llore Entendí que no es culpa Tener nombre de persona buena Claramente No es como suena Tener nombre de persona buena Claramente Mente Es igualita que tú A ti A ti No es como suena No es como suena No es como suena No es como suena Tener nombre de persona buena Y una loba como yo No está pa' ti Más como tú A ti A ti A ti se queda grande Por eso estás Con una igualita que tú Con una igualita que tú No es como suena No es como suena No es como suena No es como suena